por aquí tenemos la pregunta bueno lo primero que tenemos que recordar por ejemplo es el tema de poblamiento americano recordemos así que por ejemplo recuerden cuál es la teoría de mayor aceptación dentro de las que explica el poblamiento de américa se acuerdan ustedes muy bien claro carla muy bien en la asiática también llamada monofacial recuerden esa teoría termina siendo sostenida inicialmente por álex hábrica y va a terminar siendo posteriormente complementada y por investigaciones de otros personajes algunos otros aportes según esa teoría el hombre no era originario de américa sino que el hombre había llegado a poblar américa a través de una migración alex hábrica señalaba de que esa migración que terminó poblando américa se produce durante la glaciación de a ver completa durante qué glaciación durante la glaciación de wisconsin no te olvides con muy bien muy bien claro la glaciación de wisconsin ahora recuerden esa glaciación se termina dando durante el pleistoceno es la última glaciación del pleistoceno por lo tanto según esa teoría no y también según en general lo que se conoce el hombre termina llegando a poblar américa a fines del pleistoceno en el llamado pleistoceno tardío hay otras teorías que también explican cómo se llevó a poblar américa por ejemplo paul rivet sostuvo la teoría a ver cómo se llama la teoría de paul que también buscó explicar el poblamiento americano recuerda muy bien la teoría pero la de alex hábrica también es inmigracionista muy bien inmigracionista oceánica excelente claro muy bien por ahí que bien muy bien carla también llamada multi o polirracial recuerden esta teoría explica que américa fue poblada a través de varias oleadas migratorias de diversos lugares terminaron poblando américa recuerden señala por ejemplo señala por ejemplo de que hay grupos que inicialmente poblaron américa bestiocenía él no rechaza la teoría asiática no pero sostiene que los primeros las primeras oleadas migratorias son vienen a darse desde la región de oceanía él habla incluso de archipiélagos importantes como micronesia polinesia melanesia y se acuerdan qué tipo de pruebas venía mostrando paul rivet por ejemplo con respecto a su teoría se acuerdan la prueba de la teoría polinésica sobre todo qué tipo de pruebas mostraba hablaba de semejanzas lingüísticas hablaba de semejanzas culturales y también se habla de características sanguíneas semejanzas sanguíneas no se olviden ahora en la actualidad ya no es tan aceptada no cómo es que empieza esa teoría a perder valor a perder sentido algunos de ustedes recuerdan que lo que pasó con esa teoría un personaje muy bien un noruego llamado tor excelente carla que trató de demostrar la validez de la teoría oceánica pero se dio cuenta de que las corrientes maridas giraban en sentido opuesto contrario muy bien muy bien excelente muy bien que bien ahora hay otra teoría que es la teoría inmigracionista australiana eso lo termina planteando méndez correa sostiene que grupos procedentes de australia grandes navegantes atravesaron una serie de islas incluso llegaron a la antártida lograron permanecer sobrevivir y cruzaron la antártida gracias al óptimo climático y desde ahí estos grupos llegaron a la tierra de fuego que es chile y después de la patagonia y así poblaron américa por el extremo sur según él el poblamiento de américa se dio de sur a norte totalmente opuesto a la migración de álex harry ahora la pregunta es qué tipo de pruebas mostró méndez correa dentro de su teoría a ver cuáles son esas pruebas supone que la teoría tiene pruebas a ver muy bien usando cómo estás el tipo de sangre ya el tipo de sangre muy bien las viviendas la forma de las viviendas viviendas en forma de colmena la resistencia al frío de varios pueblos de américa del sur y un objeto que termina siendo aventado y vuelve así a ti un arma recuerda el boomerang el uso del boomerang como un elemento en común entre australianos y los habitantes de tribus del brasil como por ejemplo el agua santa ahí está ahora hay una teoría que también terminan sosteniendo dos personajes y es la teoría noratlántica recuerdan quiénes son estos personajes dennis stanford y bruce bradley no te olvides estos dos personajes sostienen que la migración procede de este europa por la zona norte atravesando la zona norte del océano atlántico no bordeando las costas no se vayan a olvidar ahora esa teoría también se denomina como teoría solutrense porque porque la principal prueba de esta teoría es aquella que sostiene que las hay una semejanza entre la elaboración de armas de piedra no de estilo solutrense propio de europa con las puntas de cazadores clovis ubicadas en norteamérica esta semejanza en la en el tipo de armas o en el tipo de tecnología lítica es la prueba principal de esta teoría bueno después recuerden vamos a pasar a desarrollar una etapa conocida como el pre el pre cerámico y el pre cerámico en la historia de perú se divide en dos bueno en tres periodos el periodo lítico el periodo arcaico que a su vez se divide en dos el arcaico inferior y el arcaico superior con respecto al periodo lítico recordarán ustedes qué tipo de vida tiene el hombre de ese tiempo en el periodo lítico a ver a ver a ver muy bien excelente claro claro el tipo de vida es nómada muy bien excelente ángelo muy bien castro muy bien kevin claro recuerden el hecho de que el hombre durante el periodo lítico tenga una vida nómada esto se debe sobre todo a la falta o a la escasez de alimento que él posee y además a la falta de habilidad para poder producir su alimento es decir el hombre del periodo lítico todavía no conoce qué métodos utilizar para multiplicar por ejemplo las plantas o los animales recuerden que también es un troglodita qué significaba eso qué significaba que el hombre del periodo lítico era un troglodita a ver a ver a ver a ver a ver claro que habitaba en cuevas muy bien troglodita es lo mismo que el cavernícola es lo mismo claro el que vive en cavernas muy bien recuerden que hay una convivencia incluso del hombre con la megafauna y bueno la pregunta número uno que está enfocada en el periodo lítico y que se escapó por ahí la clave habla de los problemas que existió en el periodo lítico sobre todo relacionado a la presencia de bajas temperaturas debido a las glaciaciones por ejemplo nos dice en ese contexto la presencia más remota del poblamiento humano en el Perú estaría en Guitarrero sí Guitarrero 1 recuerden hay un resto llamado Guitarrero 1 que se ubica en Ancas y si no hubiera el Guitarrero 1 podríamos reemplazar incluso esa alternativa con otro resto podríamos reemplazarlo de repente con me vas a decir sí o no a ver podríamos reemplazarlo con Piqui Machai a ver dime verdadero o falso podríamos reemplazar por Piqui Machai 1 al Guitarrero sí o no a ver claro si no estuviera por ejemplo Guitarrero 1 de Ancas podríamos colocar a Piqui Machai 1 ubicado en Ayacucho cuya antigüedad también de restos de herramientas es muy remota ahí está algunos de ustedes recuerdan que se encontró por ejemplo aquí en la C en Takawai a ver que hallazgos se encontraron porque Takawai es un resto del periodo lítico a ver en Moquegua que se descubrió vamos vamos se acerca el examen muy bien claro restos de pescado muy bien claro pejerrey muy bien además restos también de huesos de aves claro huesos de aves muy bien piquero pelícano ¿no? claro tenemos también el caso por ejemplo del hombre de Paihan Paihan si recuerden Paihan ubicado en la libertad es importante porque aquí se encuentran los restos óseos más antiguos del Perú los restos óseos más antiguos del Perú estamos hablando de restos óseos humanos también se le considera como los restos humanos más antiguos del Perú se han encontrado dos cuerpos recuerden el de una mujer adulta y el de un muchacho ambos asociados al resto de pescado también se encuentra en la presencia de un de un pedúnculo recuerden que el pedúnculo es una punta de flecha una punta de piedra tipo flecha ¿ya? eso significa que el hombre de Paihan utilizaba ¿no? las lanzas por ejemplo posiblemente para la actividad pesquera no hay que olvidarnos de esto entonces es importante pesca con lanza bueno por otro lado debemos también tomar en cuenta lo que se encontró en Toquepala en Tacna recuerden que encontramos aquí a ver sí Lozano claro y de todo el Perú es Paihan a nivel general muy bien excelente se ha encontrado pinturas rupestres pero ¿qué de distinto existe entre las pinturas rupestres descubiertas por ejemplo en Toquepala y en Zumbay y Arequipa o en todo caso ¿no? ¿qué diferencia existe con las pinturas rupestres descubiertas en la Uricocha Huánuco? recuerde Arequipa Zumbay la Uricocha Huánuco y Tacna Toquepala son hallazgos de pinturas rupestres del periodo lítico ¿ya? del periodo lítico pero lo importante aquí es que las pinturas rupestres halladas en la Uricocha muestran un tipo de cacería llamado Chacu o Chaco es una cacería de tipo colectiva recuerden donde se busca no solamente cazar o sea no solamente efectuar una cacería de un animal sino que previamente seleccionar es una cacería selectiva no te vayas a olvidar y colectiva entonces ya podemos decir que a partir de Toquepala estaríamos hablando de un grupo de cazadores en el Perú especializados selectivos además recuerda que estos son las pinturas rupestres más antiguas del Perú recuerda las pinturas de Toquepala son las pinturas rupestres más antiguas del país y bueno recuerden que aquí tenemos en todas las pinturas rupestres vamos a encontrar presencia muy bien de creencias mágicos religiosas la pregunta es estas pinturas rupestres son bastante especiales ¿no? porque aquí se muestra la actividad de la cacería recuerda muy bien esto se hizo con un fin propiciatorio el objetivo era propiciar la cacería exacto muy bien muy bien y bueno tenemos también en Chivateros recuerden el taller lítico más antiguo del Perú muy bien ahora vamos con la pregunta número dos dice a inicios del arcaico en el Perú un antiguo comienza a practicarse la horticultura se llamó horticultora la persona que cultiva en huertos o terrenos donde se pueden plantar verduras legumbres entre otros respecto a nuestro territorio se considera que uno de los primeros horticultores fue el hombre guitarrero pero cuidado recuerden que este guitarrero es el guitarrero dos ¿no? el guitarrero propio del arcaico inferior puesto que a ver vamos como marcamos aquí marcamos aquí a ver qué respuesta le damos aquí muchachos chicos muy bien muy bien Angelo excelente muy bien por ahí dicen la C excelente por ahí me dicen la D la D a ver fue el primero en establecer saborías del mar peruano no puede ser eso profe por qué porque el primero que se estableció en orillas del mar por ejemplo es Takawai pues aquí claro Takawai y Moquegua ah pero es cierto ¿no? claro para poder pescar y obtener recursos marinos a ver por ahí dicen la B no puede ser obviamente no en la autogopestria la E podría ser un buen distractor ¿no? así como empezó a cultivar plantas domesticó animales ¿sí o no chicos? no recuerden que no domestica animales no hay presencia de domesticación de animales en Guitarrero además la horticultura solo está relacionado a la domesticación inicial de plantas por eso la respuesta aquí es la D dice domesticación tempranamente de frejol no payar y calabazas ahora Guitarrero no es no es el primer horticultor en el Perú dice en la pregunta muy bien dice que es uno de los primeros ¿cuál es el primer horticultor en el Perú? recuerden que en el arcaico inferior la vida del hombre es seminómada son seminómadas o semisedentarios y el inicio de la vida sedentaria que se plasma aquí es una consecuencia de la producción de alimentos por lo tanto si el hombre produce su alimento el hombre puede quedarse a vivir en ese lugar por un periodo de tiempo mientras que mantengan la presencia de alimentos cuando se agote esto el hombre va a tener que ir de un lugar a otro migrando constantemente y es una característica propia del arcaico inferior claro el primer horticultor es nanchoc muy bien en Cajamarca no se olviden nanchoc ahora recuerden que ya el arcaico inferior coincide con el desarrollo del holoceno el holoceno y bueno se dice que en el arcaico inferior todavía se practican actividades de tipo mixtas que significa esto de actividades mixtas es decir el hombre si bien es cierto como dice justamente en la lectura el hombre desarrolla ya la horticultura y también empieza a domesticar animales hay que decir ¿no? todavía el hombre no deja de lado las actividades del periodo lítico aquellas actividades llamadas de subsistencia de predatorias ¿no? como son la caza y la recolección así es ahora hablando de la domesticación de animales ¿qué animales se domestican por ejemplo en el arcaico inferior en nuestro país? a ver ¿qué tipo de animales se domestican aquí? a ver a ver el perro muy bien es el primer animal domesticado por cierto ya los camélidos sudamericanos como la llama el alpaca no la vicuña recuerden y el pues no el primer domesticador de auquénidos en el Perú ¿quién fue? a ver ¿cuál fue el primer domesticador de auquénidos en el Perú? ¿telarmachay o jaiwamachay? a ver a ver ¿telarmachay o jaiwamachay? a ver porque jaiwamachay también domestica recuerden jaiwamachay también domestica auquénidos telarmachay pues recuerden que aparte recuerden que muy aparte de por ejemplo encontrar domesticación de animales en este lugar también recordemos que en telarmachay se encuentran restos de niños nuestros socios de niños los restos socios también de mujeres y la presencia de pachamanca la práctica de la pachamanca más temprana en nuestro país muy bien justamente ¿no? la pregunta número 3 nos habla ¿no? de la presencia de chozas recuerden que las chozas son una característica propia del arcaico inferior y bueno nos hablan por ejemplo ¿no? del valle de chilca ¿no? nos dice que la presencia ¿no? de restos como peces moluscos prostacios ¿no? aves confirmarían ¿qué cosa? a ver confirmarían que el hombre de chilca fue un sedentario un sedentario que se basó obviamente en una dieta marina dieta marina claro recuerden la más que la horticultura lo que determina el inicio de la vida sedentaria chicos tiene que ser la pesca claro porque por ejemplo si te preguntan en qué lugares se inicia en el mundo a nivel general incluso en qué lugares se inicia por ejemplo la domesticación o la vida por ejemplo sedentaria la respuesta sería cerca al mar cerca a un río cerca a un lago porque el hombre de todas maneras se va a proveer en este lugar ¿de qué? de recursos marinos ¿no? recursos como peces ¿no? mariscos etcétera por eso es que el sedentarismo está ligado al mar ya más que a la más que a la horticultura ya cuando el hombre desarrolla la horticultura se muestra se nota una mayor presencia de una vida semisedentaria construcción de aldeas ochosas pero los inicios de la vida sedentaria se remontan a la actividad pesquera bueno por aquí tenemos también la pregunta cuatro nos dice los ayus son organizaciones sociales donde los individuos tienen lazos sanguíneos y religiosos este tipo de organización propia del mundo andino surge en tiempos del ¿cuándo surge el ayus? ¿en qué periodo? a ver ya muy bien muy bien Lozano muy bien Angelo muy bien por ahí Kevin está muy bien ahí Carla excelente claro recuerden que durante el periodo lítico los grupos humanos esta forma de organización social se llamaban bandas durante el arcaico temprano inicial fueron también las bandas la forma de organización social pero ya durante el arcaico superior o el arcaico final o tardío el ayu los ayus como hemos dicho constituyen la organización social básica en el mundo andino entonces los ayus se puede decir que son una forma de organización preincaica pero que se mantuvo hasta tiempo de los incas hasta tiempo de los incas muy bien ahora cuando por ejemplo cuando se refieren a esto periodo de los cazadores indiferenciados que restos por ejemplo del Perú antiguo están relacionados con cazadores indiferenciados a ver que restos estarían relacionados a esto ahí está la respuesta de esto cuáles serían los cazadores indiferenciados en el Perú a ver a ver a ver los indiferenciados son aquellos que no seleccionaban qué animal cazar aquellos que cazaban por cazadas se puede decir ¿no? lo primero que encontrase ya chivateros es uno muy bien ¿qué más? ¿qué más? ¿cuáles son? claro hay una pequeña clasificación del lítico que es inferior y superior ya claro estarían los del inferior ¿cuáles son los de inferior? a ver piquimachay uno muy bien excelente claro chivateros piquimachay uno mientras que por ejemplo en el grupo de cazadores muy bien losana excelente losano claro también estaría takawai mientras que en el grupo ¿no? y hawai también ¿no? y mientras que en el grupo de cazadores especializados estarían los otros ¿no? por ejemplo toquepala ¿no? paihan por ejemplo estarían aquí muy bien bueno sigamos avanzando tenemos también por aquí la pregunta número 5 la pregunta algo extensa ¿no? que nos dice lo siguiente ¿no? en los asentamientos que surgieron a fines del arcaico e inicios del formativo se observó que cada uno de estos estaba representado por una autoridad o curaca claro recuerden que si aparecen los ayus también aparece la figura del curaca además de que los principales grupos de familia que constituyeron el germen de una forma de gobierno que habría de prolongarse milenariamente en todas las sociedades andinas la clase dirigente se conformaba en recibir tributación de los habitantes tanto en bienes como también en prestación de servicio esto nos permite inferir a ver que nos permite inferir lo mencionado anteriormente bueno Ya, por ahí, muy bien, Camila Ahí Kevin, ya, por ahí Ahí está, los Kevin, muy bien, excelente Ya está Ya, Luzano A ver, a ver, a ver Vamos, anímense, vamos, lancen la propuesta A ver, a ver Muy bien, a ver, un poquito se han complicado, creo, ¿no? A ver, porque hay varias respuestas que son distintas A ver, vamos a ver por aquí Por ejemplo, la pregunta La pregunta no puede ser la respuesta a la A, ¿verdad? Sí Dice que desde el inicio del formativo Se va a desarrollar un grupo dirigente Que no solo va a organizar el trabajo Sino que también impondrá tributación A los distintos pueblos Recuerden, ¿por qué no puede ser la A? Porque te habla, ¿no? De también fines del arcaico No te habla de que este proceso se había iniciado Necesariamente durante el formativo Sino que también hay que incluir aquí Al periodo arcaico Por eso no puede ser la A Ahora, la B ¿Por qué no puede ser la B? A ver, dice Que existía una gran diferenciación social Es decir, la población se dividiría en clases sociales Cada una de las cuales cumplían determinadas funciones Y estaban organizadas de manera jerárquica A ver, dime por qué no puede ser la B A ver Explícame por qué la B no puede ser respuesta A ver A ver Si no ha marcado la B por algo, chicos A ver A ver Dice Era de forma teocrática Ya De forma teocrática A ver A ver No había clases sociales Para el formativo sí hay clases sociales, ¿no? Pero para el arcaico todavía no hay presencia Recuerda de una clase social ¿Pero en qué momento nos habla de clases sociales? En la segunda línea Nos habla de clases sociales Claro Si hay jerarquización social Si hay una diferenciación social Pero todavía no hay clases sociales Totalmente constituidas, ¿no? O sí ¿Qué dicen ustedes? Aquí la respuesta es la B, chicos Recuerda Si hay presencia de clases sociales En el arcaico Afines del arcaico Entonces, ¿por qué? Cuando se construyen, por ejemplo, templos Recuerden, al construir ese templo Se entiende que hay un grupo Que dirige ¿No? Se entiende que hay un grupo Que se encarga de dirigir Sobre todo El culto a un dios A una entidad divina Ese grupo son los sacerdotes Claro Hay jerarquización Hay clases sociales formadas Por eso la respuesta ahí es la B A ver, ¿por qué no puede ser la D? ¿No? Que es de repente la premisa que ustedes han marcado La mayoría que han marcado Vamos a tratar de allá ¿Por qué no es la D? Dice El pronto surgimiento del Estado En el antiguo Perú Como consecuencia Del surgimiento de autoridades tribales Que lograrán Que los distintos a ellos Empiecen a tributar A ver, a ver, a ver, a ver ¿Por qué no la D, chicos? ¿Cómo niegas la D? Vamos, vamos A ver, a ver, a ver Recuerden Recuerden que Bueno En la D hay un problema ¿No? Hay un problema porque habla de El pronto surgimiento del Estado ¿No? Recuerden No hay un claro No hay una clara presencia de Estado todavía Al menos en el arcaico No hay presencia de Estado Recuerden que el Estado En sí surge En el formativo Por eso es que ahí se manejan conceptos ¿No? Que de repente Han escuchado ustedes De Estados prístimos Como por ejemplo Para Caral ¿No? O pseudos Estados ¿No? Estados en formación Pero no se puede hablar ¿No? De Estados todavía De forma clara En el arcaico En el formativo Sí En el formativo Sí Y hay una característica en común ¿No? La teocracia es la que termina Encaminando la dirigencia del Estado En ese tiempo Así es Por eso no podría ser la D ¿No? Bueno También recordemos lo siguiente Recuerden que el hecho de que una clase dirigente Genere que el pueblo tribute a favor de ellos Eso no va a generar la formación de un Estado ¿No? Esto es una característica del Estado Pero no es la causa por la cual termina surgiendo el Estado Eso también hay que entenderlo así Muy bien Y ahora vamos con la pregunta siguiente La pregunta 6 Miren La pregunta 6 nos dice la siguiente Para Julio César Tello La formación de la alta cultura andina En la formación de la alta cultura andina Participaron factores exclusivamente A ver A ver ¿Qué tipo de factores participaron ¿No? En el origen de la alta cultura peruana Recuerden que este tema de origen de la alta cultura peruana También Es un tema que hay que tener mucho cuidado Hay cuatro teorías Que explican Por ejemplo Cómo se forma La alta cultura peruana Muy bien Muy bien Por ahí Carla Muy bien Lozano Muy bien Gianfranco Muy bien Angelo A ver Por ejemplo Ustedes recuerdan La teoría inmigracionista Que fue planteada por Max Zule Él sostenía en su teoría De que los grupos humanos Como hemos dicho La alta cultura peruana Se había originado en la costa Por la influencia de La sociedad maya O sea Hay una influencia de este Mesoamérica Que permitió Dar origen a la alta cultura peruana Eso es lo que vamos a entender Por ejemplo Nosotros En la teoría de Max Zule Y recuerda Que él señala De que la alta cultura peruana Se origina ¿Dónde? En la costa Sí La alta cultura peruana Se termina originando Muy bien Camila En la costa Y hay elementos Extranjeros ¿No? De Mesoamérica De origen maya Que permiten La Se puede decir La formación De la alta cultura En la costa Él habla de culturas Protoides No sé si ustedes recuerdan ¿Cuáles son esas culturas Protoides? A ver ¿Cuáles son esas culturas Protoides? Protonazca Proto-Lima Y Proto-Chimú Se habla de tres culturas Protoides Ahí muy bien Muy bien Lozano Excelente Ahora Esa teoría Termina siendo Prácticamente descartada En el momento En el cual Tello descubre Chavín Porque recuerden Chavín es mucho más antiguo Que Protonazca O Proto-Lima O Proto-Chimú Y además Era incluso más antiguo Que los mayas Y en Chavín Ya había presencia De cerámica Había presencia De Por ejemplo Arquitectura Tallado en piedra Ya había muestras De alta cultura Por lo tanto Era imposible Señalar que La alta cultura peruana Se haya originado Por influencia De los mayas Por eso es que Tello termina señalando Lo siguiente Tello termina señalando Que La alta cultura peruana Tiene un origen Autóctono No te vayas a olvidar Un origen No propio En el Perú Incluso él habla De que la alta cultura peruana Termina originándose En la selva ¿No? De una tribu De la selva Denominada Como los Arawaks No te vayas a olvidar No autoctonista Estello Al octonista Al octonista Viene a ser Federico Kaufman Él por ejemplo Termina señalando De que la alta cultura peruana Se origina En el Ecuador En el Ecuador Claro En el Ecuador Sí En una cultura llamada Valdivia No te vayas a olvidar Que termina difundiendo Aportes No solamente Hacia el Perú Sino también Para dar origen A la alta cultura En el territorio De México Él habla De que los mayas Y Chabín Tuvieron influencia De la cultura Valdivia ¿Te acuerdas Cuál es la La última teoría En surgir Esta que fue planteada Por el arqueólogo Peruano Luis Guillermo Lumbreras A ver Muy bien Kevin Excelente Muy bien Ángelo Claro La teoría Hologenista ¿No? Esa teoría Trató de unir ¿No? De unir El autoctonismo Con el Inmigracionismo Recuerda que lo que dice ¿No? Lo que va a plantear Lumbreras es lo siguiente La alta cultura Peruana Surge Eh Producto de la Influencia de factores Internos Y factores externos Los factores internos Vienen a ser Los determinantes Mientras que los Factores externos Vienen a ser Los complementarios Eso es lo que Termina señalando Le da mucha más Importancia entonces A los factores internos Es decir Señala de que La alta cultura Peruana surgió Por la propia Habilidad que Tuvieron las Sociedades del Perú antiguo Pero fue Enriqueciéndose Fue nutriéndose Y fue Perfeccionándose En el contacto Que los pueblos De Perú tuvieron Con sociedades Extranjeras Eso es lo que Termina planteando Ahora Eh Una pregunta Muchachos Una pregunta A ver Eh Qué característica Tenían los templos Del arcaico Del arcaico Superior A ver Qué característica Tenían los templos Del arcaico Superior A ver A ver A ver Muy bien Kevin Muy bien Ahí está Gracias por el apoyo Muy bien Ahí está Templos Del arcaico Superior Muy bien Ángelo Excelente Muy bien Muy bien Carla Excelente Ahí está A ver Una Al menos Una característica De los templos Del arcaico Superior Fácil Pregunta fácil A ver A ver A ver Muy bien Muy bien Algunos la pensaron Y no No se lanzaron Inicialmente En una respuesta Y eso es muy bueno Hay algunos Que me han dicho No voy a decir nombre Obviamente No porque Eh No hay necesidad De eso Pero algunos Me han puesto En forma de U En forma de U No Y no es así Recuerden que La característica De establecer Templos En forma de U Orientados al este Eso es propio Del formativo En el arcaico Superior No existe Esa característica En el arcaico Superior Recuerda Hay unas construcciones Pero que va Hacia arriba O sea una construcción De tipo vertical Es decir Pirámides Las características Son pirámides Truncas Sobre todo Pirámides escalonadas Y la presencia De una plaza Circular Esa es la característica Principal De los templos Del arcaico Superior No confundir Templos Del arcaico Superior Con el modelo De templos Del formativo Cuidado con eso Es importante Muy bien Ahora vamos avanzando Ya en el término Bueno vamos al periodo Ya del formativo Y justamente Recordemos que la Cultura más importante O la más representativa Del formativo Fue la cultura Fue la cultura Chavín Dice por aquí En la 7 A partir del texto Responda la pregunta La cultura Chavín Fue la culminación Y síntesis Del periodo Formativo andino Pero no fue el comienzo Del formativo Ni la única cultura Formativa Llamamos formativo El periodo Durante el cual Se formaron Y cristalizaron Algunos de los principales Elementos culturales Presentes en las altas Culturas posteriores Hasta tiempos De los incas ¿No? Esto es una cita Del libro de Pablo Macera Dice En el periodo En el periodo Que denominaba Formativo andino A ver ¿Qué marcamos aquí? Muy bien Por ahí Ya están Por ahí Algunos mandando La respuesta Ya muy bien Carla Muy bien Alexander Ya está A ver Ahí Juan Franco Ya está A ver A ver Le van mandando Sus respuestas Recordemos que El formativo Justamente se le da El nombre Formativo Porque es el periodo Donde se va A establecer Las bases O la formación De las características ¿No? Que van a Representar A todas las altas Culturas del Perú Posteriormente Como le dice En el texto Por ejemplo Se habla de ¿Qué? Del desarrollo De la cerámica Como característica Indispensable Así como también El trabajo Textil El tallado En piedra Recuerden La orfebrería Todas esas son Características ¿No? De la alta cultura Y estas se van A formar aquí ¿No? En la etapa Del formativo Muy bien Vamos por aquí Nos han dado Algunas respuestas Por ejemplo La B Y la C Ahí está A ver Ya Dice El denominado Formativo Andino Fue la síntesis De la culminación De la cultura Chavin O se crearon Parte de elementos Sustanciales De las altas culturas Creo que la respuesta Aquí va en la B ¿No? Pero si La cultura Chavin Fue el comienzo Del periodo Formativo No Porque justamente En la parte inicial Nos termina negando Esto Mira aquí Dice No Chavin Fue la culminación Y la síntesis Del periodo Formativo Fue la culminación Y síntesis Dice Pero no El comienzo Del formativo ¿Te das cuenta? Si no fue el comienzo Entonces no podemos Marcarlo así Claro Porque ahí nos dice Lo contrario Que Chavin Fue el comienzo Del formativo Y bueno Tampoco podría ser La D Porque nos dice Que estas características O estos elementos Culturales Desaparecieron En tiempos De los incas Y en la lectura Nos manifiesta Más bien Que estas características Que se inicien En el formativo Van a estar presentes En las culturas Hasta tiempos De los incas Acá dice Hasta tiempos De los incas No significa Que en tiempos De los incas Desaparezcan Así es Bueno La E No Sería muy exagerado Decir Que Chavin Se convierte En un imperio Porque no lo dice El texto No podemos Tampoco inferir Eso Y es más Sabemos que Chavin No constituye Un imperio ¿Cuáles son Los imperios Panandinos Del Perú? ¿Qué culturas Constituyen Imperios Panandinos? A ver La respuesta Aquí es la B A ver A ver A ver Dime Ya Muy bien Claro Los Guari Y los incas Esas sociedades Por ejemplo Constituyen Imperios ¿No? Los Guaris Y los incas Muy bien Ahora ¿Qué personaje Por ejemplo Lo que arqueólogo Termina hablando De imperios Panandinos ¿No? De Desarrollos regionales O estados regionales ¿Quién es el que Clasifica así A las culturas? A ver ¿Se acuerdan o no? Muy bien Luis Guillermo Lumbreras Claro Es Lumbreras Quien hace esa Clasificación Ahora La otra Clasificación De las culturas Es La de John Rowe Por ejemplo Rowe señala De que las culturas Del Perú Se dividían En etapas Denominadas Como horizontes E intermedios No te vayas a olvidar Etapas de horizontes Y etapas de intermedio A ver Vamos con la siguiente pregunta Vamos con la pregunta Número 8 Dice Lea con atención La lectura Que corresponde A los sacerdotes Chaví Podían por ejemplo Interpretar El movimiento De los astros Para saber Cuando se podía Comenzar a cosechar Y cuando se comenzaría La estación De las lluvias Habían aprendido Además Cómo interpretar Distintos signos De la naturaleza Y con ello Advertir a la comunidad Sobre los posibles Fenómenos Por venir En posibles términos De la época Los sacerdotes Dialogaban Con las fuerzas De la naturaleza Y como encargados De los oráculos Tenían la capacidad De interceder Entre ellas Los templos La gente La autoridad La autoridad Que los sacerdotes Obtenían Por el conocimiento Los colocaba En el centro De atención Ahora Esta es una lectura Donde se busca inferir No dice No de la lectura Se infiere Que los sacerdotes Chavín A ver Que podemos inferir De esto A ver A ver Ya Muy bien Por ahí Cabla Muy bien Kevin Muy bien El otro Kevin Ahí está A ver A ver Que marcan Los demás Muy bien Muy bien Por ahí Jimena Muy bien Gianfranco Ya Ya A ver Vamos a ver Por aquí Ya lo dice Podían predecir Con exactitud De los fenómenos Por suceder No Eso Lo plasman Eso no se puede Eso no se deduce Muy bien Muy bien Por ahí Kevin A ver Hay otro Kevin más Sí Lo que son tres ¿Verdad? Muy bien Ahí está B Tuvieron Un conocimiento Científico Muy avanzado Para la época Ya Puede ser Puede ser Se acrecentar Acrescentaron Su autoridad Sobre el traductor Andino Ya Bueno Eso al menos No terminan Eso no lo muestran No se puede inferir Eso lo dice el texto Y Ya dice Adquirieron su poder En base a sus conocimientos Ya También Buen Buen Posible respuesta ¿No? Ahí Ayudaban a sus comunidades Sin ningún interés Político Económico Bueno Eso es un distractor Obviamente Ya está A ver Aquí hay mucha Mucha disputa Entre varios Varios de ustedes ¿No? Porque Algunos marcan la B Otros marcan la D Muy bien Aquí hay solo una respuesta Chicos La respuesta es La D Adquirieron su poder En base a sus conocimientos Eso se puede deducir Claro El conocimiento Fue la base ¿No? Del poder O del prestigio Incluso político Que venían teniendo Los sacerdotes Pero la pregunta es ¿Por qué no Descartar ¿Por qué Descartar La B? ¿Qué hay de malo En la premisa B? ¿Por qué no Puede ser una respuesta? Porque No, no Parece ¿No? Tuvieron un conocimiento Científico muy avanzado Para la época Claro que tuvieron Conocimientos ¿No? Pero esos conocimientos Astronómicos No son conocimientos Científicos Recuerda La astronomía No es una ciencia En primer lugar De ahí Se va descartando La alternativa B ¿Sí? Por eso se descarta La B Y bueno La respuesta aquí Vendría a ser La D ¿No? Está Muy bien Sí A ver A ver Por ahí Estamos bien Sí se entiende Por qué no es la B ¿Verdad? Hay varios que han marcado La B Ah claro Claro Hay que repetir Lo que pasa es que La B no puede ser respuesta Porque te habla De conocimientos Pero conocimientos Científicos ¿No? Y la astronomía No es una ciencia En primer lugar No puede ser considerado Eso Como un conocimiento Científico Porque recuerde Recuerde Además Debemos tener en cuenta Si dijera Conocimiento ¿No? Conocimiento Podría ser ¿No? Podría ser Ahora Vamos a ver por aquí Lo siguiente Hay sus edades Antes de ver La cultura Tiahuanaco Hay otras culturas Que debemos recordar Por ejemplo Parte de Chavín Está la cultura Paracas ¿Cuál es el aporte Más importante De Paracas A la historia A ver ¿Cuál es el conocimiento? ¿O cuál es el aporte Que Paracas Termina Transfiriendo Con De mayor importancia A la historia ¿No? Ya Por ahí me dicen Medicina Por ahí me dicen Tumbas Por ahí me dicen Textiles A ver Hay diferentes opiniones ¿Ah? A ver ¿Cuál es el principal Aporte de Paracas? La textilería Chicos La textilería Recuerden Fueron los mejores Textileros Del Perú Antiguo No hay otra cultura Que haya De repente Superado ¿No? La calidad De los mantos La calidad De los fardos Paracas Eso es importante Tomarlo en cuenta La textilería La textilería Es el principal Aporte Ahí está Ahí está Muy bien Ahora Por otro lado A ver A ver A ver A ver Muy aparte De la textilería Chicos Recuerden ¿Por qué hay dos Fases de Paracas? Tello Es el que se encarga De dividir a Paracas En dos fases ¿En base a qué? A ver ¿Cuál es el criterio Que utilizó Tello Para dividir a Paracas En dos fases? La forma De las Tumbas La forma De los Entierros No se olviden Pero también Bueno Claro Paracas Cavernas Recuerden Tiene Paracas Cavernas Tiene Una tumba En forma De útero materno Copa invertida ¿No? Mientras que Necrópolis Tiene Unas Tumbas De tipo Rectangular ¿No? Alargadas Más amplias E incluso Hay mayor Presencia De entierros Funerarios En Paracas Necrópolis Ahora Hay otras Características Que también Diferencian A cada una De estas Fases Por ejemplo La cerámica ¿Recuerden La cerámica? ¿Cómo es la cerámica Por ejemplo De Paracas Necrópolis? Dime Las características De la cerámica De Paracas Necrópolis A ver Ya Muy bien Si Utilizan La técnica Ya De la Precocción Necrópolis Paracas Necrópolis A ver Precocción O postcocción A ver Pintado Precocción O pintado Postcocción Claro Necrópolis Es la segunda Etapa Por lo tanto La técnica Es pintado Precocción Claro Precocción Chicos A ver A ver Cuidado Cavernas Utiliza una técnica Del pintado Postcocción Hago la cerámica ¿No? La llevo La llevo Al fuego ¿No? Para que Torne duro Para que se seque Y luego La termino Pintando Ese es un Pintado Postcocción Eso es Paracas Cavernas En Necrópolis La segunda fase Impulsa El pintado Precocción ¿Qué significa esto? Se da la forma De la cerámica Se pinta Y después Se lleva al fuego ¿Sí? Estamos hablando De pintar Antes de llevar al fuego Eso se llama Pintado Precocción ¿Ya? Ahora ¿Cuál de estas dos fases Es polícroma? A ver ¿Cuál de estas dos fases Es una cerámica Polícroma? La de cavernas Mientras que la de Necrópolis Es monocroma Esas son las diferencias Por ejemplo En la cerámica También podemos encontrar Diferencias Obviamente En la textilería Los mantos De Paracas Necrópolis Que es la segunda fase Son mantos Mucho más elaborados Son mantos Son mantos Más bellos ¿No? Hay un mayor desarrollo Por ejemplo ¿No? Hay un mayor desarrollo De detalles Plasmados en los mantos ¿No? Eso es importante Y se utilizaba Recuerda No solamente La lana de llama Si no también Recuerda Si Necrópolis Es monocroma Parece que hubiera Un retroceso ¿No? Cavernas Que es más antiguo Es polícroma Y Necrópolis Que es posterior Es monocroma Si Así es Para muchos De repente No debe ser Primero monocroma Y después Tornarse a polícroma No En el caso De Paracas Hay un sentido Inverso ¿No? En la utilización De colores ¿No? De más a menos ¿No? Así va el cambio Y recuerden Que la fase Paracas Caverna Por ejemplo Tiene mayor Cercanía Está más Vinculado Sobre todo A la cultura Chavín Mientras que Paracas Necrópolis Está Va perdiendo ¿No? La influencia De Chavín Posteriormente Ahora Un poco más Acerca de esto Recuerda ¿Qué cosa eran Las Trepanaciones Craneanas ¿Para qué se hacía? ¿Para qué se hacían Trepanaciones Craneanas? A ver A ver A ver A ver Ya Muy bien Ángelo Muy bien Will Muy bien Excelente Muy bien Lozano Ya Muy bien A ver Por ahí Miren Miren lo que me han respondido Me han respondido Para Esto Bueno No era para Bueno Esto es un poquito En duda No es afirmación Ya Si Hablan de curar Heridas Por ahí Hablan de una técnica De cirugía Pero por ahí Hablan también De que era Solo para la élite Aquí hay un problema Una cosa Es la trepanación Y otra cosa Es la deformación La trepanación Es un Es un método Ligado a la medicina Recuerden A la medicina Lo que se busca Obviamente Operar el cráneo ¿No? Hacer una cirugía El cráneo Ya La deformación Craniana Se hace Con fines ¿No? De generar Una diferenciación Social Solamente La élite Por ejemplo Se deformaba El cráneo Deformación Ligado al aspecto Social No te olvides Trepanación Relacionado ¿A qué? Al aporte En la medicina Ya está Muy bien Ahora recuerden Que tanto Paracas Como también Chabin Forman parte Del periodo Del formativo Por lo tanto Tienen una característica En particular Tienen gobiernos Teocráticos En el intermedio Temprano Este tipo de gobierno Teocrático Es reemplazado Por otra forma De organización Política La organización Teocrático Militar No se olviden Sí La organización Teocrático Militar Moche Nazca Tiaguanaco Por ejemplo Son culturas Que tienen Este tipo De gobierno Ahora Hablemos rápidamente Dos cosas De Nazca Primero Hablemos De las líneas De Nazca Pero previo Dime ¿Quién descubrió La cultura Nazca? Antes de hablar De la línea De Nazca Dime ¿Quién descubrió La cultura Nazca? Chicos 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 ¿Quién descubre La cultura Nazca? Muy bien Excelente Carla Muy bien Muy bien Por ahí Cristina Muy bien Claro Nazca Fue descubierto Por Federico Maxule Otra cosa Es que nos pregunten ¿Quién descubre La línea de Nazca? Ahora sí Dime ¿Quién descubre La línea de Nazca? Ya Ahí está Muy bien Toribio Mejías Expert Pues no Claro Ahí está Toribio Mejías Expert Muy bien Excelente Él plantea Que son seques Caminos Ceremoniales ¿No? Y bueno ¿Quién sostiene Por ejemplo Que era un lugar De culto a las lluvias O culto al agua? A ver Porque se habla Bastante de esto ¿No? María Reis María Reis Dice Es culto al agua No Eso es María Rostorovsky María Reis Señala Que es un calendario Agrícola Un calendario Agrícola Y igual Paul Kosot Señala Que es un calendario Pero astronómico ¿No? Eso es Ahora Hay otra cosa Más que quería decir De Nazca ¿Cómo Nazca Pudo desarrollar Grandes avances En una zona Como Ica Si la zona Era árida Era seca No habían Suelos para cultivar ¿Cómo es que Pudieron ellos Sobrevivir Y desarrollar Producción agrícola? ¿Qué es lo que Hicieron ellos Para poder vencer La aridez De su geografía? A ver A ver Muy bien Camila Gracias Claro Galerías Filtrantes Esa es la respuesta Muy bien Excelente Vamos con moche Dos cosas también Características De la cerámica moche En primer lugar Predominantemente Bicroma Predominantemente Bicroma Ahora hay dos tipos De cerámica Recuerden Las cerámicas Iconográficas Muestran imágenes Representan imágenes Sobre la superficie Y la cerámica De tipo escultórica Cuya forma Se ve alterada La cerámica Va tomando la forma Puede ser Por ejemplo Del rostro Del rostro De las personas Del rostro De los gobernantes Por ejemplo O en todo caso En todo caso La cerámica Por ejemplo Va tomando Forma De actividades Económicas Se puede plasmar Con cerámica Escultórica Por ejemplo El trabajo Agrícola El trabajo En la pesca Pero también Se plasma La intimidad Sexual De las personas Estos relacionados Sobre todo A un culto En la fertilidad Esos son los Huacos eróticos Por ejemplo Ahora ¿Qué otra característica Mostraban Estos huacos eróticos? La presencia De órganos Reproductores Masculinos Y femeninos De tamaño Gigante No te olvides Esa es la otra característica Listo Muy bien Listo Ya tenemos Esas características Vamos ahora Y Con construcciones Huacas A ver A ver Construcciones O sea Huacas Moche A ver Dime ¿Dónde se descubre Al señor de Zipán? Pregunta Que debemos conocer Sí o sí ¿No? A ver Dime 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 ¿En qué huaca? ¿En qué región? ¿Y quién lo descubre? Pues ya Tres cosas No me vayas a decir Solo uno Por favor Ya muy bien Yo sé que tú puedes Vamos ¿Cómo que ya fui? ¿Cómo que ya fui? ¿Cómo que mejor Hacemos la pregunta nueve? A ver A ver Región política ¿En qué huaca? ¿Y quién lo descubre? Ya Muy bien Por ahí Vamos a Vamos a Abramar esto Como un rompecabezas Por ahí me dicen Huaca Rajada Lambayeque Claro que sí Y el descubridor es Walter Alba No se olviden Chicos Por favor Recuérdense de Alba Walter Alba Que todavía está vivo Ya está Ahí está Muy bien por ahí Will Muy bien Camila Muy bien Muy bien por ahí También Carla Muy bien Y bueno Algunos también dijeron Ya fui ¿No? Pero bueno También tenemos el caso De la dama de Cao Dime ¿Dónde se descubre la dama de Cao? Igual Dime El nombre de la huaca El nombre del complejo Sí Arqueológico La región Y el descubridor Vamos Cuatro cosas aquí Haz tu revancha Ya En una línea Si pudieras Seguidito Pudieras escribir Sería genial A ver Prove Solamente se haga una cosa Ya Muy bien Ya sabía Ya sabía Que iba a generarse Equivocación aquí Por eso le preguntaba esto Muy bien Ajá Ahorita vamos a ver eso Ya está Ya está Muy bien Excelente Muy bien Han hecho su esfuerzo Muchachos El descubridor fue Régulo Franco Régulo Franco No te olvides Descubre a la dama de Cao ¿Dónde? En la huaca De Cao Viejo Huaca de Cao Viejo Ya está No te vayas a olvidar Ahora Profe Una pregunta Huaca de Cao Viejo Sí Esto está dentro De un complejo Arqueológico El complejo El Brujo La huaca No es llamada Huaca el Brujo El complejo Se llama El Brujo Recuerden que un complejo Arqueológico Es un Un área Donde hay un conjunto De huacas Ya Donde hay un conjunto De huacas Y aquí se descubre A la dama de Cao Recuerden que la dama de Cao Tiene presencia De que Aparte de una vestimenta Que nos muestra Que pertenecía Al grupo social Más elevado De la sociedad moche Recuerden que tiene Tatuajes Y los tatuajes También Representan poder Representan A la jerarquía Más alta En la sociedad moche Recuerden Tatuajes de serpientes Y de arañas En brazos Y en una parte De sus rostros No te olvides Así es Así es muchachos Entonces debemos Tomar en cuenta Esto por favor Muy importante Ya está Muy bien Y en la orfebrería No se olviden O moche Fueron grandes orfebres Grandes orfebres El tesoro del señor De Sipan Por ejemplo Es una muestra clara Del gran avance De la orfebrería Y de la tumbada Que yo he logrado ¿Qué cosa es la tumbada? ¿A qué se llamaba tumbada? Moche Muy bien Aleación de oro Oro y Cobre Muy bien Eso se llama tumbada Muy bien Excelente Listo Vamos con la pregunta nueve Dice La población de Aguanaco No podía cultivar En su región De diversos productos Por sus condiciones geográficas Es por ello Que para obtener Dichos recursos Sin intermediarios Se estableció Como mecanismo Yo sé que algunos Ya me han enviado De las respuestas Chicos Dos alumnos Creo Por favor Pueden enviarnos de nuevo Para poder comparar A ver las respuestas Muy bien Carla por ahí Muy bien Camila Excelente Muy bien Por ahí Kevin Ya Sí hay tres Kevin creo ¿No? Sí Muy bien Y lo bueno Es que participan Eso es lo bueno Muy bien Ahí está Si tú participas En una clase Aquí No vas a tener Ningún problema En la universidad Porque ahí Si te van a hacer Participar De forma real Vas a hablar Y todo eso Así es Muy bien Ya está Muy bien Ya está Muy bien Ya Muy bien Solo hay cuatro alumnos Que han podido hacer esto Que No creo ¿No? Vamos chicos Ya En cuatro alumnos Hay una respuesta Bueno No Hay dos respuestas Distintas ¿No? O sea Hay un empate ¿No? Hay algunos Que van por la Alternativa C Y hay algunos Que van por la Alternativa E A ver A ver ¿Cuál sería? A ver Ahora son tres Que van por la Alternativa E Y hay dos Alumnitos Que van por la Alternativa C Interesante A ver Ahí nos quedamos Creo que son cinco alumnos Nada más Por ahí ¿No? A ver A ver Está Muy bien A ver Y recuerden Que los Tiahuanaco En aspecto Económico Tuvieron como Principal Actividad Económica La ganadería Pudieron Desarrollar Agricultura Sí No pudieron hacer Pudieron vencer Un problema Que venían teniendo Ellos ¿Qué problema Tenían ellos Respecto a la Agricultura? ¿Cuál era el problema Que ellos afrontaban? Los Nazca Por ejemplo Tenían el problema De la aridez ¿Verdad? Los Moches Tenían el problema De los ríos Irregulares ¿No? Inundaciones En verano Desbordes Y sequías ¿No? En la estación De invierno Pero ¿Cuál era el problema De ellos? ¿Cuál era el problema Chicos? Más que la altura El problema Era la helada Las heladas Recuerden Estos vientos Fríos ¿No? Que se desplazaban Desde la parte alta De las montañas Hacia la parte baja Del valle Durante el invierno Este es el problema Las heladas Sobre todo ¿Cómo hicieron Para poder vencer Las heladas? Construyeron Camellones Recuerden que El camellón ¿Cómo funciona? El agua Que se encuentra En la parte baja De estas chakras Porque el camellón Es una chakras elevada Tiene forma De joroba de camello Por eso Se le llama Justamente camellones El agua Que se encuentra En la parte de abajo Durante el día ¿Qué es lo que hace? Absorbe Y retiene El calor del sol Y durante la noche Termina liberando Liberando ese calor En forma de vapor El vapor liberado Durante la noche Por el agua Genera un clima Agradable Un clima apto Para que las plantas Pudiesen crecer Y así se combate El problema De las heladas Con los camellones Pero obviamente No se puede cultivar Aquí todo Recuerden que En la altura ¿No? Como ustedes muy bien Lo dicen La altura Genera bajas temperaturas Por lo tanto No todos los productos Que uno quisiera Cultivar Por ejemplo En la merceta Del collado Como los teguanacos Se podía hacer Entonces Por ejemplo Ellos no podían Cultivar lúcuma No podían cultivar Por ejemplo Algodón En ese lugar Tampoco podían Sembrar hoja de coca La pregunta es Entonces Si no se podía Obtener ese tipo De alimentos Cultivando En la meseta Del collado ¿Qué es lo que hacían ellos? ¿Construyeron andenes Para obtener Esta variedad De alimentos? ¿O enviaron A un grupo De su población A distintos lugares A colonizarlos Y a cultivar En esas regiones Esos productos Y luego Estas personas Enviadas A estos lugares Tenían que tener Tenían que cumplir La tarea De centralizar Todos esos productos Hacia el lugar De la meseta Del collado Claro chicos Lo segundo A estas personas Que van a ser enviadas Como colonos A diversos lugares ¿No? Para obtener Esta variedad De productos En esas zonas Y luego Llevarlas A la capital Tiahuanaco Que fue Taipicala ¿Se le conoce Con qué nombre? ¿Te acuerdas Cómo se llaman A estos colonizadores? A este grupo De personas Que eran obligados A abandonar Su lugar de origen Y a trasladarse A zonas Recientemente Pobladas Por ejemplo A ver A ver A ver Se han olvidado Se llaman Mitimais Mitimais La han sufrido La han sufrido Se llaman Mitimais Muy bien Muy bien Sí Mitimais Excelente ¿No? Muy bien Ahora Entonces A ese sistema Que te acabo de mencionar Donde se empleaba Mitimais ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se le llama eso? Control Vertical Recuerda De pisos ecológicos Sistema de Enclaves Humanos ¿Sí? O Sistema de Archipiélagos Humanos Esos tres nombres Enclaves Archipiélagos Humanos Control vertical De pisos ecológicos Por favor Esos tres nombres Aprended Y los Incas Hicieron lo mismo Ese fue un método Que buscaba Obtener mayor cantidad De productos O mayor variedad ¿Qué es lo que se buscaba? A ver Obtener mayor cantidad O mayor variedad Variedad Y justamente La pregunta Aquí nos dicen ¿No? Los tegonagos No podían Cultivar En su región Diversos O sea Una diversidad ¿No? De productos Entonces ¿Qué cosa hicieron Para poder obtener estos? Para poder Obtener la diversidad O la variedad De productos Control vertical De pisos ecológicos Por lo tanto ¿Cuál es? La C pues Colonizar Las distintas regiones A diferentes alturas O sea Control vertical De pisos altitudinales O ecológicos Muy bien La cultura Que hace andenes Son los huarpa Los huari Cuando huarpa Se expande Y se convierte En huari Huari termina Masificando La construcción De andenes En el traductorio En su territorio Y los incas Hacen también Lo mismo En tiempos De los incas Se masifica La construcción De andenes También Pero no Está ligado Eso a Tiahuanaco Muy bien Oye ¿Y cómo hacían Los tiahuanaco Para poder Conservar Sus alimentos ¿Cómo hacían Para poder Conservar Por más tiempo La carne Por ejemplo La papa Ya te ayudé Vamos dime ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama Ese proceso? Deshidratación De alimentos Chicos Deshidratación No te vayas a olvidar Ya Importante Tomar en cuenta Eso Muy bien Ya está Muy bien Ya muy bien Con eso Terminamos La economía Tiahuanaco Recuerden también La arquitectura Las construcciones Tiahuanaco Tienen muchas Características Similares A las de los incas Son megalíticas Son sólidas Simétricas No se olviden Trapezoidales ¿No? Pero bueno Vamos por aquí Con la pregunta Número 10 Nos dice Si bien algunos Estudiosos Como Ruchad Y Alberto Bueno Plantean Que la cultura Resultó De la interacción E intercambio Religioso Y cultural Entre los estados Independientes Hay algunos Hay otros Investigadores Como Luis Yombreras Que plantean El carácter Imperial De dicha Cultura Indique Qué argumento Puede usarse Para sustentar Las ideas Las ideas Del arqueólogo Ayacuchano A ver Número Defiende A capa Y espada La idea De que Wari Es un Imperio ¿Verdad? ¿Cuáles son Las bases De esta De ese sustento? A ver Qué utiliza Para sustentar Esto Muy bien Kevin ¿Verdad? ¿Verdad? A ver A ver A ver Chicos Ya Muy bien Muy bien Carla Ya Vamos Muchachos Vamos Vamos No está Tan difícil ¿Verdad? Ya Muy bien Kevin Ah Patrón El patrón Es como El paradigma ¿No? O sea El modelo Modelo Un estilo Un estilo Arquitectónico ¿No? Eso es patrón Muy bien Por ahí Kevin A ver ¿Cuál es la respuesta A esto? Chicos Recuerden Que todas Son verdaderas Sí Por ejemplo Se utiliza ¿No? Tello habla De que la religión La difusión De un De un El culto Al dios Viracocha En costas Sierra y selva Durante este periodo Y las pruebas Y las pruebas Obviamente De esto Hay casos Por ejemplo De textiles O cerámicas O esculturas Donde se ve La imagen Del dios De las varas Muestran que Wari Efectivamente Fue un imperio Y que a través De la religión Buscaba Integrar Unir Todos los Traductorios Que él Logró Conquistar También La difusión De un Mismo Patrón Urbanístico O sea El mismo Modelo De construcción De ciudad O de ciudades A lo largo De todo El territorio Peruano Es Uno De las Características De que sea Un imperio Por ejemplo También habla De una red De caminos Del Kapak Yang Recuerden Que servía Para integrar Para comunicar Los centros O las ciudades Administrativas Del territorio Es importante Tomar en cuenta Y en suma A esto Una ciudad Capital Y habla también De un gran ejército Que le permitió No solamente Expandirse En un gran territorio Sino también Le permitió Proteger Sus fronteras Por varios años Del ataque O la invasión De pueblos extranjeros Esos son los factores Que toma Lombreras Para defender Sus tesis De imperio Dime algo Sobre Guari A ver ¿Qué culturas ¿Qué culturas Representan La síntesis Para la formación De Guari? A ver Muy bien Unes Guarpa Muy bien Excelente Guarpa Que es la cultura Que prácticamente Es el antecedente Directo A Guari Ante el aumento Ante el aumento De la población En Guarpa Guarpa Inició campañas Militares Y se fue Expandiendo En su expansión Conquistaron a Nazca Conquistaron a Lima Y conquistaron a Moche Pero Guarpa Pero Guarpa Adoptó Influencias De Tiahuanaco Y de Nazca Muy bien Por ahí Carla Muy bien Por ahí Jimena Claro Nazca Y Tiahuanaco Influyen En El surgimiento De Guari ¿Cuál es el aporte Más importante De Nazca Para el surgimiento De Guari Por ejemplo A ver ¿Cuál sería El urbanismo? Muy bien Kevin Excelente O sea La misma forma En la cual se construye La ciudad de Cahuachi En Nazca Su capital Va a ser copiada O imitada Por los Guari Para poder difundir La construcción De estos De estas cabeceras De región O ciudades administrativas Muy bien ¿Y cuál es la influencia Más importante De Tiahuanaco Para el surgimiento De Guari Muy bien La religión La influencia La creencia En el culto O el culto De Guaracocha ¿Verdad? Tras la desintegración De Guari Producto De las rebeliones Internas De las provincias Y el ataque De los yaros Y chancas Se da inicio Al intermedio tardío Un periodo Donde las culturas Nuevamente Muestran Ciertas características Por ejemplo Tenemos aquí La pregunta Número 11 Nos dice Las conchas Espondilus Eran asociadas Con el mar La lluvia Y la fertilidad Y también fueron Muy valoradas Y comercializadas No solo por los chinchas Sino también Por los chimues Quienes tendrían Un fácil acceso A este producto Gracias a A ver ¿Qué es lo que facilitó Que los chimues También puedan Acceder A obtener Con gran facilidad Los espondilus Para que puedan Estaban ellos Comercializados A ver A ver A ver Pregunta directa A ver Ya Muy bien Lozano Muy bien Por ahí Kevin Ya Muy bien Kevin Ya Está bien Esto es fácil Muchachos Miren Al igual que los chinchas Comercializaban Espondilus También los chimues Lo hacían ¿Qué significa Que comercializaban Los chimues El espondilus O sea Ellos Tenían el espondilus Y lo cambiaban Con otros productos Generaban ¿A dónde? A la zona Del Golfo De Guayaquil Recuerden El Golfo De Guayaquil Y la isla De Puna Que está Al frente Era justamente El lugar Donde La corriente De niño Llevaba Durante la estación Sobre todo De verano En forma Anual Llevaba Las conchas Espondilus Hacia esas zonas Entonces Así como los chinchas Eran grandes navegantes Y grandes comerciantes Que iban Recorriendo El oceno Pacífico Hasta esa isla De Puna O hasta el Golfo De Guayaquil Los chimues Se les fue más fácil Incluso Porque ellos Estaban más cerca Geográficamente Hablando Al Golfo De Guayaquil Y recuerden Que los chimues Están ubicados En la costa norte Por lo tanto Aquí la respuesta Es la V Ahí está Hablando De chimú Capital ¿Cuál es la ciudad Capital de los chimú? Muy bien Muchos se demoran Otra pregunta Otra pregunta A ver Eh Cerámica Chimú Características La capital Chan 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 Chicos Vamos Características De la cerámica Chimú Muy bien Monocromía Excelente ¿Qué más? Monocromía ¿Qué más? Representan Por ejemplo Huacos silbadores De doble cuerpo No te olvides Su cerámica Es base plana Cuerpo globular Dos picos Recuerda Antivergentes Y un aso Un asapuente Esa es la característica También de la cerámica Chimú Muy bien A ver ¿Qué? Fueron grandes orfebres También Recuerda La pregunta es La base De la orfebrería Así como también La explicación Acerca del origen De chimú Chimú lo adopta Asimila todo esto De otra cultura Anterior a ella ¿Cuál es esa cultura De la cual asimila El conocimiento Sobre su origen Así como también La orfebrería Vamos ¿De qué cultura Asimila todo esto? Muy bien Sikán 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 Significa Casa de la luna La cultura Sikán Olam Valle Que recuerda Aporta esto Hablando de Sikán ¿Cuál es la capital De Sikán? ¿Cuál fue la ciudad Capital de Sikán? Batán Grande Chicos ¿Y en qué construcción De Sikán Se terminó Se terminó encontrando Al señor de Sikán Porque hay un señor De Sikán ¿Recuerda? Claro Este A ver A ver Batán Grande Se encuentra Dentro de la geográfica ¿No? Dentro de este Santuario histórico Llamado Bosque de Poma A ver Dime ¿En qué huaca En qué construcción Sikán Se descubrió El señor de Sikán Hay un señor de Sikán No se vayan a olvidar A ver Claro La capital Después se traslada A Tucumén Muy bien Excelente La segunda capital Ya está Muy bien Muy bien Jimena Pero dime Dígame Chicos ¿En qué huaca Se descubrió El señor de Sikán En huaca del oro O huaca del loro Es igual Lo mismo Ya no se olviden De esto por favor Muy bien Ahí está Los Chimú También practicaron Silografía Pero si tuviéramos Que mencionar A una cultura Del intermedio Tardío Que desarrolló Grandes avances En la silografía ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Elaboraban incluso Finos remos Con imágenes O esculturas Antropomorfas ¿No? Incluso de animales Muy finos En madera Esculpidas en madera ¿De qué cultura Estamos hablando El chico? La cultura chincha Claro que sí La cultura chincha Chincha ubicada en Ica En la costa sur En el intermedio Tardío Es una cultura Que desarrolló Como principal Actividad económica El comercio No te olvides De la zona De la meseta Del Collao Mediante una ruta Terrestre Obtenían por ejemplo Charqui Y de la zona De Ecuador Del Golfo de Guayaquil Y de la isla De Puna Obtenían Espondilus O Muyo No te olvides Ahí está Muy bien Ahora vamos a cambiar Vamos a pasar a Incas Dice Durante La etnia Inca Forjó mitos Y leyendas Con la finalidad De ocultar Su fin Desastroso En Taipicala Para ellos La solución Fue bancar Su tradición Generológica Apenas En dos lugares El lago Titicaca Y el valle De Pacarectambo Inventaron E hicieron creer Que fueron creados Y enviados Por el dios sol Para civilizar Al salvaje Andino O sea Al salvaje Hombre Andino Esto lo terminas Citando Esto se termina citando Del libro De Gualdemar Espinosa Soriano Los Incas Dice por aquí Del texto anterior Se deduce Que la etnia Inca A ver Ya Muy bien Karla Bueno Acá Bien Muy bien Kevin Muy bien Will Muy bien Claro Aquí la respuesta Es la A Chicos Claro Significa que La etnia Inca Ocultó Su verdadero Origen Pues no Ahí está Muy bien Vamos aquí Con la pregunta Número 13 Dice Respecto Marca la alternativa Correcta Que representa La secuencia De las características De la organización Económica Social y política Del Tahuantinsuyo A ver Una pregunta Donde se ve Varias cosas aquí Por ejemplo A ver A ver Nos están pidiendo Marcar lo verdadero Respecto a los índices A ver A ver Que marcan En esta pregunta 13 Vamos a ver A ver, mientras van mandando su respuesta, chicos, vamos recordando, por ejemplo, en aspectos económicos, muy bien Carla, muy bien Kevin, en aspectos económicos, chicos, recuerden, los Incas dividían las tierras en tres partes, ¿no? Tierra del Sol, tierra del Inca o del Estado, y tierra del Ayyu. Los tierras del Ayyu, recuerden que a su vez se dividían en dos grupos, los Zapsis, que eran tierras trabajadas de forma colectiva, y los Topos, que son tierras trabajadas de forma individual, por cada familia. Ahora, recuerden que las personas, o sea, los Hatun Runas del Ayyu, recibían el Topo de parte del Estado a través de un representante llamado Guarmi Coco, mediante el acto del Servinacuyo. O sea, si tú te unías en convivencia con una, y tomabas ya a tu pareja, el Estado te terminaba entregando un Topo y medio Topo. Recuerden además que la actividad económica principal fue la agricultura, y habían dos principios económicos, recuerden, ¿cuáles son esos dos principios económicos? Muy bien, por ahí, Ximena, muy bien. ¿Cuáles eran esos dos principios económicos? A ver, a ver. Reciprocidad y redistribución, ¿no? Muy bien, excelente. Claro. Ahora, en aspectos sociales, recuerda que habían dos grupos, la clase dominante y la clase dominada. La clase dominante está conformada por la nobleza, que hay de dos tipos también, nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La nobleza de sangre está conformada por el Inca y su Panaca, por lo tanto, la U no es falso, porque dice que excluyen a la Panaca, falso. La Panaca recuerda que es la familia del Inca, no te olvides. Está conformada por la Coye, que es la hermana y esposa principal del Inca, la Ñusta, el Auqui, recuerdan los piwi churis y los orejones ahí, que son otros familiares del Inca. Y que son parte de la burocracia estatal, hay que decirlo. Muy bien, Will. Después está la nobleza, recuerden, de privilegio. Esta se divide en dos grupos, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? Claro, se divide en dos grupos, la nobleza de privilegio. ¿Cuáles son esos grupos? A ver, a ver, a ver, ¿cuáles son? La nobleza curacal provincial, recuerda, la nobleza adveneriza, y la nobleza por recompensa, que está conformada por los militares principalmente. Esa es la clasificación. Ahora, el pueblo hay varios grupos, los Hatunzunas, que son los únicos obligados a militar, y tienen como líder al curaca, recuerden, viven en Ayus, los Mitimais, que son los colonizadores, cumplen el sistema de archipiélagos humanos a favor del Estado, o el control vertical de pisos ecológicos. Tenemos a los Yanaconas, que son servientes hereditarios de la nobleza. Las Aquias, las vírgenes del Sol, mujeres que viven en una especie, ¿no?, de lugar, que es una especie de monasterio incaico llamado el Lakiahuasi, y se dedican a trabajos textiles principalmente, aunque también se dedican a elaborar bebidas, por ejemplo, como la chicha de jora para las celebraciones religiosas. Y tenemos también a los piñas o pinacunas que vienen a ser esclavos o prisioneros de guerra, no te vayas a olvidar de esto. Y en el aspecto político, recuerden, en el aspecto político, así como el curaca gobernaba un Ayu, también estaba el Tokricoc o Apunchik que gobernaba, recuerden, una provincia, un Guamaní, y estaba el Aposuyo que gobernaba un Suyo, no te olvides, el Aposuyo que gobernaba un Suyo. Y, bueno, recuerden que también destaca la presencia del fiscalizador. ¿Cómo se llama esa autoridad que se encargaba de fiscalizar, no?, las provincias, no?, de fiscalizar a las autoridades, no?, el Tukuy o el Rikuy, muy bien, excelente, Kevin, excelente. Muy bien, ¿y el Kipukamayo quién es? El contador del Estado, chicos. Claro, es el contador del Estado, verdadero, en la cuatro entonces. El curaca organizaba el ejército imperial, falso, organizaba solamente el ejército de Ugairo. Dos, ¿los mitallos trabajaban en beneficio del Estado? ¿Verdadero? Pues, las mitas, recuerden, es un trabajo obligatorio en beneficio del Estado. Dime, ¿cómo se llama el trabajo de ayuda mutua, el trabajo recíproco en la época inca? Hoy por mí, mañana por ti, ¿te acuerdas cómo se llama ese tipo de trabajo? ¿Minka, chunka o ayni? Ayni, chicos, ayni. Y la cinco, dice, la minca era un trabajo en bienestar de la comunidad, claro, ya que era un trabajo colectivo de los miembros del AYU en beneficio de ellos mismos. Muy bien, entonces la respuesta aquí es la A. Vamos ahora con la pregunta catorce, dice, Huayna Capac viajó a las tierras recién conquistadas del norte para sofocar constantes rebeliones de cañaris, pastos, carengues, etc. Quienes buscaban recuperar su autonomía. Al respecto, podemos concluir que si bien con Huayna Capac se logró la máxima expansión imperial, a ver, a ver cómo completamos esto, ¿no? Más el texto. Recuerden que quien inicia las grandes conquistas es Pachacutec, quien conquista mayor cantidad de territorios es Tupac Yupanqui. El conquista territorio, recuerda, siendo auqui de Pachacutec, pero también siendo inca, no te olvides. Pero la máxima expansión, como dice el texto, se dio durante la época de Huayna Capac, que lo conquistó una zona al norte, en Colombia, conocida como la zona de pastos. No se olviden, la zona de pastos. Y aquí la pregunta nos dice, ¿no? Si bien es cierto, Huayna Capac logró la máxima expansión, vamos, dame la respuesta. Aquí debe ser C, ¿no? Disculpen. Aquí debería ser C. No D, sino C. Ya, muy bien, Kevin. Muy bien, Will, muy bien. Por ahí, Jimena, excelente. Muy bien, por ahí, Carla. Claro. Si nos dicen que hay rebeliones, chicos, que se dieron durante la época de Huayna Capac, a pesar de que él haya conquistado la zona de pastos y haya logrado la máxima expansión, eso significa que los pueblos conquistados no estaban totalmente, recuerden, adheridos o no se había logrado, sobre todo, la integración de estos pueblos. Por eso querían su autonomía. Entonces, aquí la respuesta tiene que ser la C, ¿no? Esa es la respuesta, alternativa C. Una o dos preguntas nada más, ¿ah? Unas dos preguntas por aquí. A ver, dos preguntitas, ¿ah? Mira. Primera pregunta. Primera pregunta. A ver. Características de la religión inca. Vamos, rapidito. Dos características nada más. Yo digo una, ya ustedes completan. Politeísmo, yo digo. Los incas tuvieron una religión politeísta. Ya completa tú ahora. Pero, ¿por qué dicen lo más fácil? Porque, obviamente, te dejo a ti la tarea más difícil. Vamos. Cambiamos de pregunta, creo, chicos. Cambiamos de pregunta. Oye, está fácil. Está fácil. Eran panteístas. Adoraban a la fuerza de la naturaleza. Ya, muy bien. Animista, claro que sí. Le daban características vivas a seres que no tenían vida, ¿no? Muy bien. Claro. ¿Qué más? A ver, una más. El dios principal era el sol, el indi, ¿no? Claro, muy bien, por ahí. Excelente. Han hecho la lucha por ahí, ¿eh? Muy bien. He visto lucha por ahí. Algunos. Algunos. Ahora, la otra pregunta es, chicos, ¿qué instrumentos utilizaron ellos? Por ejemplo, para hacer cálculos matemáticos y también para llevar las cuentas del Estado, ¿no? La contabilidad. No solamente quipus, ¿ah? Sino también algo más. ¿Cómo se llama la calculadora incaica? Yupana. Muy bien. Excelente. La Yupana. ¿Y cómo contabilizaban el tiempo? ¿Cómo contabilizaban el tiempo? Muy bien. Con el intihuatana. Excelente por ahí, Carla. Muy bien. Listo. Vamos con la pregunta 15. Miren por aquí. Fueron los incas la culminación del proceso de desarrollo cultural de la región andina. Esta afirmación indica que. Vamos, ¿cómo completamos esto? A ver. Vamos, chicos, vamos. 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 Muy bien, Willy. Muy bien, Jimena. Muy bien, Kevin. Ya, a ver. Se dice que fueron, los incas fueron la culminación del proceso de desarrollo de la cultura andina central, o sea, del Perú, ¿no? Eso significa que dominaron la zona amazónica en su totalidad. No, eso no significa eso, ¿no? Recuerden que ellos no dominaron la selva baja, recuerden. Traductorio inhóspito, un traductorio de bastante problemas, sobre todo la inundación constante, hacía de que no era una zona apropiada para ellos. Además, las tribus, la variedad de tribus que había, ¿no? Una conquista sobre estas tribus era muy difícil. Dos. Sintetizaron las culturas andinas verdadero. Y no fue la única síntesis, no fue la tercera síntesis, porque Chabín y Wari ya habían sintetizado también a otras culturas anteriores a ellas. Establecieron una unidad idiomática, claro que sí. Recuerden, impusieron el quechua, los Wari también, pero los Wari no lograron esta unificación idiomática, pero los incas siguen, va a ser el romasimio quechua. Aunque se permitió que en algunas zonas se hablase la lengua, otro tipo de lengua. Por ejemplo, en la costa norte, los incas permitieron que se termine hablando el muchique. Y en la zona del altiplano permitieron que se hablara el aymara, por ejemplo. Muy bien, muy bien, Carla, ahí está. Tomaron conocimiento de los Wari y puquinas. O la cinco, aprovecharon los aportes culturales de las etnias conquistadas. Obviamente no pueden tomar aporte de los puquinas porque ellos son los puquinas, recuerda. Esto es falso, la respuesta es verdadero, la cinco. Muy bien, aquí tenemos entonces dos verdadero, tres verdadero y cinco verdadero. ¿Cuál es? Dos, tres y cinco. Muy bien, la E, ¿no? Muy bien, excelente. Aquí está la E, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, aquí hay un error, dos, tres y cinco debe ser. Ahorita vamos a modificar los conceptos. Porque todavía tenemos que ver la 16. Primero hacemos la 16 y luego modificamos eso. A ver, por aquí dice, no es correcto respecto a la resistencia de las fuerzas atahualpistas. A ver, no es correcto respecto a las fuerzas atahualpistas. Recuerden, este es el tema ya de la resistencia andina, chicos. Los incas ya han caído, los españoles han invadido el imperio, recuerda. Y luego empieza un proceso de resistencia, recuerda. Y nos dice, no es una característica de la resistencia atahualpista. Aquí la respuesta es la E, ¿sí o no? Dime si la E es respuesta, ¿sí o no? ¿Tupac Hualpa fue asesinado por Manco Inca? Dime, ¿eso es correcto? ¿Tupac Hualpa, el primer Inca Títere, fue asesinado por Manco Inca? No, claro que no. Claro que no. Es más, si lo hubiera asesinado a Manco Inca, no hubiera pisado nombrado a Manco Inca como segundo Inca Títere, o como segundo Inca, ¿no? En ese tiempo. ¿Te das cuenta? Por eso aquí la respuesta es la E, ¿no? Ahí está. Ahora, una cosa que debemos tomar en cuenta aquí, muchachos, una cosa que debemos tomar en cuenta es la resistencia, la resistencia andina tiene varias etapas. Recuerda, primero, ¿quiénes resistieron? Los generales de Atahualpa, no te olvides, en aspecto militar estamos hablando. Luego, Quisqui, Romiñahu y Calcuchima. Después, también resistieron, ¿quiénes? La resistencia cusqueña de Manco Inca, y luego viene la resistencia de los incas de Vilcabamba. Recuerda, ahí está Manco Inca y sus hijos, Zairi Tupac, quienes reciben una encomienda, ¿recuerda? Luego viene, ¿quién? Titucusi Yupanqui, recuerden, que permiten la llegada de sacerdotes para evangelizar a los indígenas en Vilcabamba, y tenemos también a Tupac Amaro I, que es el último Inca de Vilcabamba, quien fue derrotado y descuartizado por orden del virrey Francisco de Toledo. Ahora, así como hay resistencia militar, también hay una resistencia ideológica, como la idea de difundir el mesianismo a través del delincar, y si te acuerdas de este mito del Inca, pero también hay un movimiento de resistencia ideológica andina, muy importante, que se llama el Takionkoi. Justamente en la pregunta 17, se habla de esto, dice, los españoles temían a la explosión del Takionkoi, fuera de Huamanga, el lugar donde se inició, debido a qué, a ver, ¿por qué temían tanto a esto, muchachos? A ver, pregunta, pregunta. Muy bien, muy bien, por ahí gozando, muy bien, ¿qué? ¿Cuál era el miedo, el temor que tenían los españoles a este movimiento? Este movimiento, llamado el Takionkoi, fue planteado por Juan Chocne, y Chocne señalaba, por ejemplo, de que se debería volver a creer, se debería volver a creer, recuerda, en los dioses andinos. No te vayas a olvidar de esto. En las huacas andinas, planteaba la resurrección de huacas y dioses andinos, para así lograr tener la suficiente fuerza para poder expandir, no te vayas a olvidar, para poder expandir, para poder expulsar, disculpen a los españoles, ¿no? Muy bien, por aquí, todos me están enviando la C. Claro, había un temor que tenían los españoles, de que el movimiento del Takionkoi pudiese crear una alianza multiétnica en contra de la invasión. Ahora, hay otro movimiento de resistencia que se llama el Yanaguara, no sé si ustedes recuerdan eso. Entonces, ¿qué planteaba el Yanaguara? Planteaba castigo, castigo con enfermedades como la virrela, el sarampión, ¿a quiénes? A aquellos indígenas que hubiesen colaborado con los invasores españoles. Mientras se da la resistencia andina, a la par se está dando las guerras civiles, las diversas guerras civiles entre los invasores españoles, no se olvide. Las guerras civiles se dividen en dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? La lucha entre los primeros invasores, que empieza, recuerda, con la disputa entre Pizarro y Almagro por la posición del Cusco, y luego desencadena enfrentamientos entre pizarristas y almagristas, que recién terminan con la llegada del comisionado, del comisario Baca de Castro, quien logra vencer a Diego de Almagro Hermoso en la batalla de Chupas. Y luego se aplican nuevas leyes de indias, estos afectan principalmente los intereses de los encomenderos, y empieza la segunda etapa de las guerras civiles, que se conoce también como la rebelión de los encomenderos. Se divide en dos pequeños puntos, ¿no? Primero se rebelan los grandes encomenderos al mando de Gonzalo Pizarro, quienes logran incluso matar al primer virrey. ¿Cómo se llama el primer virrey, chicos? En la batalla de Iñakito fue asesorado. Y luego, recuerden, termina... Chicos, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama el primer virrey? Bueno, cambiamos de pregunta, ¿no? Es Blasco Núñez de Vela, no se olviden. Y luego, en la batalla de Jaquijaguana... Jaquijaguana, rápido, muchachos. Jaquijaguana, recuerden, termina derrotándose totalmente a la rebelión de Gonzalo Pizarro. Después viene la rebelión de los insatisfechos o pequeños encomenderos al mando de Hernández de Girón, quienes terminaron también siendo derrotados por la Real Audiencia, no te olvides, fueron derrotados por la Real Audiencia en la batalla de Pucará, ¿no? Ahí está, muy bien. Sigamos avanzando, entonces. Vamos con la pregunta 18. Dice, al ejecutarse las leyes nuevas en América, se llevó a cabo un proceso de cambios dentro del virreinato peruano. Y yo se logró con las reformas toledanas, que tuvieron como principal objetivo, a ver, ¿cuál fue el principal objetivo de las reformas toledanas? Las reformas hechas por el virrey Toledo, ¿no? Eso es lo que significa. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, Carla. Muy bien, Kevin. Ya, muy bien por ahí. A ver, muy bien, Jimena. Muy bien, Kevin. Excelente. Claro, el objetivo de las reformas del virrey Toledo es reorganizar y centralizar el virreinato del Perú. A ver, vamos a ver por aquí. Díganme dos reformas que haya hecho Toledo. Dos, son como diez, incluso más. Toledo es el principal virrey, recuerden, y realiza las principales reformas para organizar, obviamente, el virreinato peruano. Bueno, ya, establece las reducciones, realiza una visita general que incluye censos y entrevistas para obtener información sobre el estado incaico. Muy bien. ¿Qué más? Restauró la mitad incaica, no, sobre todo la mitad minera. Muy bien, ¿qué más? Estableció el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Llegamos a seis, muchachos. Vamos. Tenemos cuatro. Tenemos cuatro. Claro, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Tenemos cuatro, chicos. Chicos, no nos vamos a quedar en cuatro, ¿no? Ya, ¿qué más hizo Toledo? Ya, no solamente reforma, ya, ¿qué más hizo? Que nos vamos a quedar en cuatro, chicos. Pero sí, ya les había dicho, acabó con la rebelión, por ejemplo, de Tupac Amaru. No te olvides, Tupac Amaru primero justificó la dominación de España, ¿no? América, señalando que Atahualpa no era un inca, sino un tirano. Ya, muy bien. Estamos en seis. Muy bien. Una más, por favor. Una más. Estableció que el tributo indígena se pagase en, ya no en especias, ya no, recuerdo, en trabajo ni en especias, sino únicamente en metálico. No te vayas a olvidar. Esto es importante. Ya, esto es importante. Y la creación de las reducciones tiene como objetivo facilitar el cobro del tributo indígena y también facilitar encontrar a la población indígena para destinarlos a obligarlos a amitar. No te vayas a olvidar. Toledo no crea dos virreinatos. Chicos, cuidado. Toledo no crea dos virreinatos. Es Carlos I, el rey de España, quien ordena la creación de dos virreinatos durante el siglo XVI. ¿Cuáles son esos virreinatos? Del Perú y el virreinato de México que se creó antes, incluso que el Perú. En el siglo XVIII se van a crear nuevos, nuevos virreinatos en Sudamérica, producto de las reformas, no de Toledo, sino de las reformas borbónicas. ¿Cuáles son? Virreinato de Nueva Granada, en el norte, y virreinato del Río de la Plata, en el sur. Esto debido a la fragmentación que generó, que se generó del virreinato peruano, ya que era muy difícil gobernar un territorio tan vasto, tan amplio, por parte de una sola autoridad, que era el virreinato. Muy bien, tenemos por aquí también la pregunta número 19. Mira, pregunta 19. ¿Qué nos dice? Las reducciones fueron un tipo de institución española que consistió en la concentración de indios que vivían dispersos y aislados en las tierras de cultivo, en lugares comunes, a semejanza de los municipios españoles de origen romano. Fueron establecidos por Carlos V, rey de España, cuando en el Perú gobernaba el virreinato, López García de Castro, pero el encargado de su cumplimiento fue el virreinato Ledo, para cuyo efecto realizó una extensa visita general en todo el virreinato del Perú. En esencia, la creación de las reducciones obedeció a dos problemas fundamentales, que estando la población indígena distribuida en todo el territorio de sus respectivos años, dificultaba el cobro del tributo indígena, y que la permanencia de los años permitía que las tradiciones incaicas se mantuvieran vigentes, constituyendo un peligro para el sistema colonial. En la lectura se puede entender que las reducciones implantadas tuvieron como fin. ¿Cuál es el fin? Muy bien, Carla. Muy bien, Jimena. Ya está. Muy bien, por ahí, Kevin. Excelente. El otro Kevin también. Muy bien. Ya. A ver, a ver. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Claro, aquí, chicos, esto se obtiene incluso de forma casi literal, ¿no? La respuesta es la de facilitar el cobro, ¿no? Del tributo indígena, y obviamente también facilitar el aprovechamiento de la mano de obra indígena. Ahora, yo te voy a decir algunas instituciones, tú me vas a decir de qué se encargaban, ¿ya? Mejor dicho, yo te digo, mira, yo te digo la función, y tú me vas a decir la institución virreinal. A ver, si yo te digo, ¿no? Eh, institución que se encargaba de elaborar leyes para organizar el gobierno de América y se convertía en el máximo tribunal de justicia con sede en España. ¿Cómo se llama eso? Ya te ayudo, se llama Real y Supremo Consejo de Indias, ¿ya? Porque dice con sede en España. Claro, recuerden que el máximo tribunal de justicia en el virreinato, dentro del virreinato de Perú, es la Real Audiencia. Pero existe una institución que es superior a esta, que es el Consejo de Indias, no te olvides, está en España. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, una institución que se encargaba de controlar el ingreso y salida de mercancías en el puerto de Sevilla durante los siglos XVI y XVII, ¿cómo se denomina eso? ¿Cuál es esa institución que se encarga de controlar el ingreso y salida de mercancías, sobre todo en el puerto de Sevilla? A ver. ¿Cómo se llama esa institución, chicos? Se llama Casa de Contratación de Sevilla, no te olvides. Casa de Contratación de Sevilla. Así como también podemos preguntar, ¿cómo se llama aquella institución que se encarga de un gobierno local representa los intereses de los vecinos de una ciudad durante la época del Virreinato? A ver cómo se denomina ese tipo de institución. Eso se llama Cabildo, Ayuntamiento, Municipio, recuerde, sí, el objetivo es dirigir un gobierno local. Muy bien, ahora vamos con la pregunta número 20. Tenemos por aquí, a ver, en las cartas, las proclamas de los edictos de Tupac Amaru, no solo se trataba de la eliminación de los repartos, los corregidores y los malos funcionarios, se trata de eliminar todas las cargas fiscales. Se quiten alcabalas, sardanas y otras muchas introducciones perniciosas, junto con la fiscalidad agobiante, se debe también eliminar a los ministros europeos intrusos, a todos los funcionarios o a los chapetones, el ataque no solo está dirigido contra el mal funcionario, no se hacen no se hacen distintos en el edicto de Chumibilcas, ya, esto lo sacan de un libro de Elias Toledo, dice, según el autor del texto anterior, podemos deducir que la rebelión Tupac-Aramarista fue, a ver, a ver, que marcamos aquí, ya, ok, ya, ya, muy bien Camila, muy bien Kevin, muy bien Jimena, Muy bien, Ángelo A ver, por aquí me ha marcado la A, pero también me ha marcado la D La D dice, nos dice, fue dirigido contra los abusos de los malos funcionarios Ya, está bien, sí, pero la D nos dice antifiscal y anticolonial Antifiscal, ¿qué significa? Que va en contra de impuestos, ¿verdad? En contra de cargas tributarias Y anticolonial significa contra las autoridades de la colonia ¿Cuál crees que es la respuesta adecuada? ¿La A o la D? ¿Por qué no me ha marcado la A, la mayoría, y por qué no la D? A ver, miren, aquí, por ejemplo, en el comienzo dice No solo se trata de la eliminación de repartos, ¿no? Corregidores y malos funcionarios Se trata de eliminar todas las cargas fiscales ¿Sí? Cargas fiscales son cargas tributarias Por eso es que, chicos, a pesar de que se habla de las malas autoridades En la mayor parte del texto Lo que se busca son dos cosas Eliminar a los malos funcionarios, está bien Por eso la rebelión tiene un sentido anticolonial Pero también eliminar los impuestos, ¿no? La alcabala Recuerdan los repartos, ¿no? Y recuerda también El almoharifazo alto Por lo tanto aquí la respuesta es la D ¿Sí? Por ese motivo la respuesta es la D Muy bien, chicos, con eso terminamos nuestra clase el día de hoy Y bueno, espero que sigan avanzando en el estudio ¿No? Hay noticias de San Marcos Ustedes deben saberlo bastante Parece que el examen ya pronto van a anunciar una fecha Y por fin, ¿no? Se va a terminar esta angustia, ¿no? De esta espera de su proceso de admisión Y bueno, hasta el momento, chicos Hay que darle más, por favor, con mayor fuerza Bueno, cuídense bastante Nos vemos Hasta una próxima oportunidad, chicos ¡Gracias!